Sin tu amor ya no puedo más sin ti Sabiendo que eres de otra misma, estamos tristes Pero es de tener poder con corazón que sigue queriendo Sabiendo que eres de otra misma, estamos tristes Pero es de tener poder con corazón que sigue queriendo Vamos, eso Es de tener poder con corazón que sigue queriendo ¿Y qué puedo hacer, pues? Es de tener poder con corazón que sigue queriendo No, 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 no Y no, 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 no Y no mueroñe La tierra Tomando una cervecita, viendo llorar por un amor, viendo su vida de sol, viendo pared las caminas. Tomando una cervecita, viendo llorar por un amor, viendo su vida de sol, viendo su vida de sol. Tomando una cervecita, viendo su vida de sol, viendo su vida de sol.